¿Qué pasa con los valores a nivel nacional? ¿Qué pasa con los valores a nivel nacional? Usted nota que están debilitados, que necesitamos reforzar en el país. ¿Qué está pasando con los valores que están en crisis en el país? ¿Qué está pasando con los valores que están en crisis en el país? Bueno, fíjate, querido padre Noma, lo que hay es una batalla entre los antivalores y los nuevos valores para una nueva sociedad. Es una batalla, es como un pulso, decía nuestro comandante, es un pulso duro. Y a veces parece que los antivalores se imponen. Por ejemplo, el antivalor del bachaqueo, ¿qué es el bachaqueo? Es el robo descarado al pueblo. Ahora con este tema que hubo de la gasolina, producto de las sanciones y de la persecución obsesiva del imperio que le quitó la gasolina al pueblo de Venezuela, ya se la estamos restituyendo plenamente. Ese bachaqueo, chico, bachaquearle la gasolina a la gente, se la vendía en tres dólares. ¿Qué puede tener dentro quien hacía eso? Tienen que estar podridos los sentimientos, así lo creo, de verdad. Miren, me indigno, Noma, me indigno. Es una lucha tremenda entre los antivalores, bueno, que a veces se le imponen a la vida del pueblo para robarlo. Y son los antivalores del capitalismo, rapaz. Son los antivalores, es el anticristo, en términos concretos. El que se mete a bachaqueo es el anticristo, en términos concretos. No exagero, lo estoy diciendo con mucha veracidad, con los pies sobre la tierra. Principal antivalor, que hay que combatir la deshonestidad, la deslealtad. Pero al lado de eso también hay grandes valores. La lealtad es un gran valor. Esa consigna que surgió, leal, es siempre. Bueno, se ha practicado y ha permitido que nuestra patria vaya, mira, cabalgando este tiempo histórico. La lealtad ha resurgido con gran fuerza. La solidaridad. Creo que ahorita hay una gran batalla. Con la pandemia del coronavirus, la batalla es mundial. Esa humanidad que ha estado en cuarentena, que está en cuarentena, está en un proceso, mira, de reflexión. Y van surgiendo los valores de la unión familiar, del cuidarse entre todos, de entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez, de la solidaridad, de la cooperación, del apoyo, de la paz. Los valores, del compartir. Creo que estamos en batalla, creo que vamos en ventaja. Y bueno, como toda batalla, a pesar de que tengas las ventajas, no te puedes descuidar. Y debemos mantener esa lucha tremenda de los valores, sobre todo en la juventud, la honestidad en la juventud, la honestidad radical en la juventud, la lealtad total en la juventud. Y tratar de que estos valores de una nueva sociedad, valores en Cristo, sean los valores que prevalezcan definitivamente en la conciencia y en el corazón. De la mayoría de los venezolanos.